Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorespor Planet. Hoy vamos a hablar un poquito de Toto Wolff, ya que el director del equipo Mercedes salió a disculparse con Christian Horner por todo lo sucedido en 2021 en cuanto a la batalla que tuvieron, que no solo fue en pista entre Louis Hamilton y Max Ortappen, entre Mercedes y el equipo Red Bull, sino que también fue entre sus directores de equipos que por momentos se disparaban y fuerte. En momentos bastante agresivos los dos, bueno, habló un poquito ya con los paños más en frío Wolff sobre esa situación y se percató de que no demostraron lo mejor los dos, así que vamos a analizar qué fue lo que dijo. Y después nos vamos a hablar un poquito del equipo Haas, que sabemos que presentó el Monoplaza al BF22. Bueno, habló su director del equipo Gunter Steiner y dijo que el auto que vimos en la presentación no va a ser el mismo que vamos a ver en los test de Barcelona, que tendrá algunos cambios, vamos a analizar qué hay detrás de eso, por qué no lo mostraron, bueno, eso vamos a repasar el día de hoy. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejarme un like y activar la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video. Y comenzamos con el tema de Toto Wolff, ya que durante la temporada 2021 tuvimos varias emociones, ¿no? Y creo que varias batallas también, no solo dentro de la pista como fue la gran batalla entre Louis Hamilton y Max Ortappen, entre Mercedes y Red Bull, sino que la batalla era fuera de pista y había mucha política detrás, ¿no? Y quién maneja mejor la política en la Fórmula 1 que estos dos tipos como lo son Horner y Wolff, la verdad que se mueven muy bien detrás de escena y por eso creo que tuvimos la temporada que tuvimos, ¿no? Por momentos la FIA fue superada, yo creo que a la FIA, al director de carrera, a todos, e incluso Wolff y Horner los superaron en cómo se movían en la temporada 2021 detrás de escena, por así decir, ¿no? Porque realmente parecía que no había nadie y que eran ellos dos y toda la Fórmula 1 daba vuelta alrededor de ellos. Bueno, se escuchaba inclusive en las comunicaciones durante las carreras entre los directores de equipo y Michael Massi en su momento, después cuando salían a declarar, el tema de las maniobras y de la inconsistencia ya lo analizamos. Bueno, por momentos llegaron a una instancia que no se podía ni ver entre el equipo Red Bull y el equipo Mercedes, incluso entre Verstappen y Lewis Hamilton, sobre todo creo que el pico fue en Silverstone también, ¿no? Cuando fue ese fuerte incidente en el que Max Verstappen fue al hospital. Bueno, la relación creo que quedó un poquito tocada de cara al futuro, veremos. Si esta temporada tenemos una temporada tan pareja como la temporada pasada, no me extrañaría, ¿no? Que hablen un poquito, que metan presión, que sin dudas traten de buscar la mayor ventaja posible cada uno para su equipo. Yo a estos dos directores de equipo lo pongo sin duda entre los mejores directores que hubo en la Fórmula 1. Por cómo se manejan, por ahí uno es un poquito más político que el otro, el otro sabe manejar un poquito mejor a la prensa, pero sin duda los dos han logrado cosas increíbles cada uno con su equipo. Pero en cuanto a todo esto, a la batalla por así decirlo con Christian Horner, habló Toto Wolf y dijo lo siguiente. Realmente lo lamento. Siempre trato de mantenerme profesional, abordar las cosas de manera profesional. Sin embargo, se volvió un cuestión muy personal entre nosotros dos en algún punto del camino. En un momento dado me dijo que me callara, entonces respondí diciendo que era un fanfarrón y que hablaba demasiado para las cámaras. No debería haber dicho eso porque es una relación profesional y sabes que incluso tu peor enemigo tiene un mejor amigo. Hay que respetar a esa persona, aunque estés inmerso en una pelea tan dura como la que vivimos la temporada pasada. Bien, palabras ahí de Toto Wolf hacia Christian Horner, que como ahora que está más tranquila la cosa, bueno, como que se arrepiente de algunas palabras que dijeron. Que Horner en un momento le dijo que se calle y este le respondió que deje de hablar para las cámaras. Bueno, cosas así que sin dudas pasan, sobre todo cuando los momentos están allá arriba, las pulsaciones a mil. Bueno, sin dudas hemos vivido varias de esas situaciones en 2021 y no me sorprendería verlas en algún momento en 2022. Yo creo que en algún momento alguna batalla polémica vamos a tener en esta temporada 2022 con lo parejo que se esperen que estén los monoplazas. Y ojalá si sea, porque la Fórmula 1 y la polémica van de la mano. Esperemos la polémica sea en el sentido de las batallas en pista, de que haya presión, de que haya paridad en ese sentido. ¿No? Porque creo que a todos les gustó, no solo lo que pasó dentro de pista en cuanto a la batalla entre Luis Hamilton y Max Lortappen. Sino a la lucha fuera de pista entre Mercedes y Red Bull en cuanto al desarrollo. A eso me refiero, ¿no? No a las políticas ni a las decisiones por parte de la FIA. Sino a la pelea codo a codo entre los equipos de tratar de sacar cualquier ventaja, no solo dentro de la pista, sino también afuera. Así que eso es muy lindo por parte de la Fórmula 1 en cuanto a ver el desarrollo, en qué le puedo ganar al otro equipo. Mínima diferencia que puedan tener a su favor, la van a tratar de encontrar estos dos directores de equipo que son de un nivel impresionante. Gente, cierro con este tema, con las disculpas de Toto Wolf. Y me voy a hablar un poquito del equipo Haas. Ya que, como sabemos, el equipo Haas presentó el BF22. Fue el primer auto que se presentó de la nueva era de la Fórmula 1. Lo que vimos en la presentación era un render, no era el auto definitivo que va a tener el equipo Haas para la temporada 2022. Ya que habló de un transtener que dice que el que va a correr o el que se va a probar por primera vez en Barcelona no es el mismo que vimos en las imágenes. Que va a haber algunos cambios, no aclaro dónde van a ser los cambios. Y que no prevén actualizaciones entre el test de Barcelona y la primer carrera de Bahreng. O sea que, según el equipo Haas, el monoplaza que veamos en Barcelona, que no es el que vimos acá, va a ser el que arranque la temporada 2022. Venemos. Por ahí llegas a Barcelona, probas cosas del auto y realmente te puede cambiar que necesitas algunas modificaciones o realmente le encontrás una forma de ajustar algunas cosas para ganar una ventaja. ¿Quién te dice? En cuanto a las expectativas, bueno, él cree que van a poder volver a pelear ahí en la zona media. Cree que es un nuevo inicio para el equipo Haas. Que sabemos que en 2021 no invirtió nada en desarrollo. Solamente hizo las modificaciones que requería la FIA y una actualización para Bahreng. Y después no hizo más nada el equipo Haas. Y para 2022 destinaron todos esos recursos. Bueno, veremos si están a la altura el tema de los pilotos. A ver si le ayuda en cuanto al desarrollo del auto. Sin dudas te sirve tener un piloto muy experimentado en la Fórmula 1. Sabemos que Nikita Mazepin y Mick Schumacher solo tienen una temporada. Bueno, veremos por ese lado cómo arranca la temporada Haas y cómo la termina. En eso vamos a ver la capacidad también no solo del equipo, sino de los pilotos para desarrollar monoplaza. Y me espero que haya diferencia entre los demás pilotos o los pilotos más experimentados, como aclaraba, y los pilotos más nuevos. Por ahí lo que tiene Alfa Romeo a favor es que tiene un piloto muy experimentado como es Valtteri Bottas. Tiene un rookie, pero al lado justamente tiene a Valtteri. El problema tiene a Alfa Romeo que tiene dos pilotos nuevos que no conocen prácticamente la infraestructura del equipo. Que se les puede jugar un poquito en contra. Pero volviendo con el equipo Haas, habló un poquito de Gunter Steiner sobre esta situación y dijo lo siguiente. Creo que verás lo diferente que se ve en Barcelona en dos semanas. Será un poco diferente, obviamente. No estamos diciendo ahora que es exactamente lo mismo. No queremos definirlo, pero va en esa dirección. Por el momento entre los test y la primera carrera no tendremos muchos cambios planeados por el momento. Es un auto completamente nuevo. Siempre es emocionante cuando sales por primera vez. Obviamente, el año pasado tuvimos un automóvil remanente y hay mucho menos que hacer en un remanente que en un automóvil completamente nuevo. Entonces, la expectativa es salir y hacer vueltas sólidas. Esa es la primera expectativa porque si eres confiable y puedes ponerte en marcha, aprendes mucho. Puedes desarrollarte, puedes obtener datos para que puedas obtener la mejor configuración para la primera carrera en el auto y hacerlo bien. Palabras del director del equipo Haas. Que como dice, se va a ver diferente en Barcelona. Algunos cambios va a haber para ese monoplaza. Que la dirección y lo principal, sobre todo en el test de Barcelona, es ser confiable. El tema de la fiabilidad. Porque si te perdés un día, es mucha información que perdés, sobre todo en esta nueva era de la Fórmula 1. Ya que no se tienen datos prácticamente ni de los neumáticos ni de los monoplaza. Entonces, eso va a ser muy muy importante de cara a cómo arrancás la temporada después. El tema de también los pilotos. Van a estar un poquito presionados, sobre todo los más novatos, por el tema de no cometer errores. Porque algún choque o algo te llevaría mucho tiempo en reparación y perderías mucho trabajo en pista. Que eso es lo principal y lo más importante de los test. Así que, a tenerlo en cuenta, veremos cómo enfoca Haas. Ojalá pueda este equipo estar en la zona media, aunque sea. Que no quede muy cortado como la temporada pasada. No me gustaría ver a ningún equipo tan cortado como lo vi al equipo Haas. Que luchaba prácticamente entre Mazepin y Mick Schumacher entre ellos. Y terminaban una vuelta atrás, un par de vueltas atrás mejor dicho. Esperemos tengamos una Fórmula 1 no tan cortada. O sea, no con tantas zonas marcadas. Sino que tengamos lo más parejo posible y una linda zona media. O quien te dice, una sola zona. Pero ya sería pedir mucho. Yo creo que va a estar separado por ahí por sectores. Pero no tanto como lo vimos la temporada pasada. Que teníamos casi cuatro sectores definidos en la Fórmula 1. Entonces eso no le hace bien al deporte. Y ojalá se cumple el objetivo de estas nuevas reglas. Que esté todo parejo, que se pueda correr. Veremos si el equipo Haas vuelve a sumar puntos. Ya que en la temporada pasada no sumó puntos. Fue la peor temporada de su corta estancia en la Fórmula 1. Bueno, veremos si pueden revertir para el 2022. Ya que todas las fichas estaban depositadas en esta nueva era. Sabemos que van a tener una unidad de potencia Ferrari. Que al parecer la escudería de Manolo hizo un gran trabajo con el motor para esta temporada 2022. Gente, cierro por acá con este video. Déjenme en los comentarios qué opinan de lo que hablamos al principio. Del tema de Toto Wolff. De las disculpas. De la batalla con Christian Horner. Qué opinan y qué esperan para esta temporada. Creen que las aguas van a estar así como estuvieron en 2021. Y también qué opinan del tema del equipo Haas. Que no presentó su monoplaza completo, por así decirlo. Para esta presentación. Y que lo vamos a ver completamente ya en los test de Barcelona. Para la primera carrera de Baring. Déjenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejad un buen like y activad la campanita. Para estar al tanto cada vez que subimos un video. Podéis seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como Twitter. Y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.